Y los choferes de transporte público de El Alto podrían retomar sus actividades este lunes. Ellos insisten en que les permitan hacer el transporte interciudad. Quien sabe más es Ronald Catari a esta hora. El transporte público de la ciudad de El Alto está pidiendo retomar sus actividades desde el 25 de mayo. Y ellos también entre sus demandas están a hacer los recorridos interciudad. Estamos con Víctor Tarque, dirigente. Coméntenos, por favor. Sí, precisamente después de la reunión que hemos tenido ya con nuestras autoridades, tanto del gobierno central, las alcaldías, creo que ya nos han entendido perfectamente al sector del autotransporte que hay una urgencia, necesidad de salir a trabajar. Por las situaciones que se ha pedido y está haciéndose esta, en este caso, este tema de viabilizar el trabajo a partir del 25, día lunes 25 de este mes. ¿Les darían la autorización para circular dentro de la ciudad de El Alto, pero en La Paz todavía no se estaría autorizando la circulación, don Víctor? Yo no sé cómo pueden hacer dos normativas diferentes. Somos una sola situación y creo que la normativa debe ser una sola, tanto en La Paz como en El Alto. Significa que debemos de trabajar, una situación de trabajo, el día lunes y también haciendo el servicio de interciudad. Entonces, ustedes estarían llegando hasta la ciudad de La Paz. ¿Cómo se va a hacer esto, don Víctor? ¿Qué dicen sus afiliados? Eh, definitivamente, no va a ser una media ruta un compañero de la interciudad, va a ser la ruta que le corresponde siempre. Entonces, creo que el señor alcalde de La Paz tiene que entender, porque es un trabajo conjunto con la autoridad del gobierno central y debe necesariamente ceder esa situación. No creo que en este caso nos estén coartando, nos estén delimitando una jurisdicción correspondiente. ¿Hasta el día viernes van a tener sus vehículos listos, adecuados? Vamos a hacer la presentación hasta el día lunes. Ese es el reto también de todos los dirigentes, los secretarios generales, del compañero de base, para adecuar y entrar necesariamente a trabajar a partir del día lunes. Muchas gracias, don Víctor. Esas son las palabras del dirigente del transporte público en la ciudad de La Paz, que está pidiendo hacer los recorridos completos, como se hacía antes de la cuarentena y llegaban hasta la cuarentena.